Buenos días mis amigos, buenas tardes, buen provecho para los que tienen almuerzo a esta hora en sus hogares. Como cada domingo tenemos una conversación con una figura del país. En este caso tenemos a Hugo Vera Goico. Ramírez. Ramírez. Yo soy Hugo Marino Leopoldo, Vera Goico Ramírez. No, no. Tres nombres y tres apellidos, ¿verdad? No, no, no. Yo siempre me pregunté, ¿por qué iba junto el Vera Goico? Mire, eso fue una decisión que se tomó, lo tomó, lo tomaron, bueno, mi papá y los hermanos. Don Freddy, como usted sabe, Tio Tutín, que usted es su pana full, Tio Macimito, que nosotros le decíamos Tio Magú, Tio Salvador. No sé si usted conoció a Tio Salvador, él vivió mucho en Estados Unidos, y mi papá, porque como el apellido Vera Goico se hizo notorio en un momento, se quiso hacer como esa unificación de que convertirse como el Mejía Ricard, hacerle un solo apellido, o hacer ese complemento, y el apellido de mi mamá Ramírez, y así lo llevamos todos. Yo, como quiera, regularmente uso el Vera, Hugo Vera solamente, pero está el Vera Goico, es Ramírez, y así se decidió, así. Una persona que es muy amiga tuya, según me dijo, me dijo, dile a Hugo, cuando tú estés conversando con él, que él tiene una especialidad a la cual él no habla, y que tú eres famoso haciendo chistes malos. Sí, yo tenía un... Si tú eres un experto, ha sido cuento malos. Hoy que es domingo, y lo podemos coger un poquito más suave, le voy a hacer la historia del... Un cuento malo. Lo del chiste malo, lo del chiste malo. No, yo tengo que programarlo. Cuando yo empecé con Freddy Punto, hacer el segmento vehículo y punto, eso fue en el año 2004, yo lo recuerdo perfectamente, porque Tio Freddy me había dicho, yo salí en las radios en el 2003, yo cumplí 20 años en las radios, el pasado 4 de agosto, y en el 2004, él me dijo, date un año en las radios, y si todo va bien con el tema de vehículos en las radios, ven para televisión. Y con mi primo Giancarlo hicimos el segmento vehículo y punto. Con los primeros segmentos, como el programa de con Freddy Punto, usted tenía chiste al principio, don Freddy tenía un comentario en el medio, yo rompí, se rompía un poco el esquema, entonces yo hacía el tema de hablar de vehículos, pero ponía entonces un chiste que tenía que ver con vehículos al final para crear como ese link, y el tema es, como yo no soy chistoso, que el chiste sea de verdad, que sea un chiste malo. Y eso fue, causó boom. Yo duré casi tres años en vehículos y punto, y funcionó súper bien hacer esa combinación, hablar de vehículos, y nosotros, usted que de medio, usted lo sabe, usted lo que busca es captar la audiencia, independientemente que le interese mucho o no el mensaje que usted está dando, pero mantener la audiencia y eso lo logramos hacer ahí. Porque Freddy, por ejemplo, Freddy era buenísimo. ¿Uno de los hombres más completos? Claro, claro. Y Freddy tenía una risa contagiosa. Sí, sí, sí. Que todo el mundo se reía además de verlo a reír. Así es, eso le agradaba a uno. Y don Freddy era una figura tan impresionante que tenía la oportunidad de betiza de limpia botas, cambiar, ponerse comerciales, ponerse un saco y hacer un comentario de política o de lo que sea. Sí, sí, sí. Y la gente hacía la transición de la figura. La verdad es que hombres así son pocos, pocos que uno tiene la oportunidad. Bueno, yo creo que antes que Freddy, solamente aquel humorista de la época de Trujillo, ¿verdad? Como sé que te gusta el dulce de leche, por debajo de la puerta te metí un ladrillo. ¿Tú recuerdas eso? No, no, no. Ahí me quedé yo. Eso no lo recuerdo, ¿no? Yo sí lo recuerdo, y recuerdo muchas otras cosas. Pero Freddy tenía esa facilidad. Sí, 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 sí. Como tú bien dices. Mira, yo no sé si este país ha valorado bien toda su magnitud, la figura del predio iberagoico. Yo, quitando el creo, yo entiendo que sí. Ahora, yo sí le digo, don Juan, que hay un papel que la familia debe de jugar, y hablo de la familia, no solamente los hijos, sino todos nosotros, de preservar, no solamente el nombre, su memoria y todo lo que don Freddy hacía. Yo no sé si usted está al tanto, pero el próximo mes ya se va a poner en circulación o se va a estrenar la película de don Freddy veranoico, se llama Freddy, es en el mes de noviembre, y en Carlos tuve hablando con él los otros días, la película está terminada, y creo que la película va a traer de nuevo ese recuerdo que aunque todos los tenemos, pero hay una generación que no lo conoce, o no lo conoció, no lo recuerda bien, y eso puede traer una oportunidad de retomar esa fundación El Gordo de la Semana. Yo creo que la vida de don Freddy fue reconocida, querida, admirada por todos, y hablo de todos, no toda la ciudadanía, sino todos los sectores de la sociedad, los sectores empresariales, los sectores políticos, reconocieron, creo, en su justa dimensión. Digo creo porque usted vivió más que yo en muchas épocas, pero eso se refrendó incluso en el momento de su funeral, donde yo que estuve ahí presente, uno se dio cuenta en el Palacio de Bellas Artes, la cantidad de personas y la cantidad de figuras, y don Juan, el trayecto de salir del Palacio de Bellas Artes al cementerio, cómo la autopista Duarte, uno lo recuerda así, cómo se paralizó la autopista Duarte, cómo todos los vehículos en el lado opuesto de la autopista Duarte, todos, don Juan, yo estuve ahí, todos, todos, todos los vehículos se detuvieron con el paso del carro funebre de don Freddy. ¿Tú sabes qué? Y la verdad es que eso, uno se da cuenta del cariño. Yo tuve una relación cercana con Freddy, y hasta peleamos en un momento determinado. ¿Cómo con todo el mundo? Porque eso es parte del proceso. No, usted, cuando el conflicto con Pablo Milanes, él pensó... Me hicieron ese... yo no estuve ahí, pero me hicieron ese cuento. Bueno, él pensó que el Bacho, Minuta Barres Mirabal, y yo tuvimos algo de responsabilidad en la carta que Pablito le escribió a Freddy, y tuvimos seis meses, casi seis meses... Peleado. Peleado. Yo realmente no tuve nada que ver con la carta. Cuando yo salí del Teatro Nacional, donde se estaba presentando Rafael de España, y Pablo estaba en el Hotel Dominican Fiesta, salí para allá, porque me enteré del problema. Y ya Pablo estaba sentado frente a una máquina, terminando la carta, que le envió luego a Freddy. Por lo tanto, yo no tuve nada que ver con la carta. Yo sí la leí, ¿no? Todo lo que decía. Y, bueno, el pleito se produjo porque los monitores se lo apretaron a Rafael de España, y no había monitores suficientes para los milaneses. Y él dijo que no iba a cantar, y no fue. Y Freddy cogió un coraje de esos que sabía coger. Y le dijo de todo. De todo. Entonces, ahí llegó la carta. Y se hicieron enemigos. Pero eso duró un tiempo. Luego ellos, porque también hicieron a Freddy. Sí, sí, sí. Así como podía pelear contigo, también podía darte un abrazo. Tenía esa capacidad. Exactamente, ¿no? De reconocer que se había equivocado. Porque él cuando explotaba, explotaba. Sí. Que yo lamento mucho que no haya mucha gente que explote como lo hacía Freddy. En estos momentos. Y que hace tanta falta. Sí. ¿Tú sabes qué? Más que todo eso que hemos dicho aquí, estaba parte de los valores que predicaba Freddy. De sentido ético y moral, ¿no? De una sociedad que se derrumbaba. Que parecía que se nos caía sobre los pies. Y a Freddy lo molestaba mucho. Sí. El cuidado de las familias, los hijos, ¿no? Etcétera, etcétera. Sí. Y eso hace como, bueno, Freddy, yo digo que Luisito Mantis, el otro, todo ese grupo tenía un sentido. Mira, Luisito me decía, yo nunca he hecho el papel de homosexual en la televisión. Pero lo más fácil es eso, ¿no? Es eso. Yo nunca he hecho eso. Y nunca lo hizo. ¿No? Y tú tienes ahí una legión de buenos humoristas. Eso desapareció prácticamente. Sí, sí. Y más que todo la preparación de esos humoristas. La cultura. O sea, tú tenías un Freddy verazgoico que, vamos a hablar en el caso del humor, que si te interpretaba un personaje, un argentino, por ejemplo, como lo hacía, pero tú tenías una base de la historia y la preparación hasta para el uso de las palabras ahí. Y eso es importante. Incluso el tú poder tener una opinión, como usted dice, sobre la base de los valores o la defensa de los buenos principios. ¿Qué hace tanta falta como sucedía en aquello tiempo? Vamos a esperar a las ocho de la noche. Vamos a ver qué dice Freddy. Porque si pasaba algo en el día, yo quiero ver qué es lo que va a decir Freddy sobre este tema en particular. Y aquí, lamentablemente, podemos decirlo de una forma u otra, son otros tiempos. Tenemos una comunicación. Claro, que hay mucha vulgaridad, mucha bajeza. En el área digital. Una falta de formación, una falta de cultura. Mucha falta, mucho tacto. Y ahora es la vulgaridad. Cualquiera sale con una palabrota, así, y las cosas. El ejercicio del buscar sonido a toda costa, los views a toda costa. Vimos el caso ahora de un comunicador que se vio envuelto en una situación donde lamentablemente no debió de haber estado. O sea, no debió de haber estado en ese tipo de conversación, no en el proceso que se está haciendo. Y se sufre mucho, ahora se sufre bastante. Y más que todo, don Juan, la exposición que tiene la familia a ese tipo de comunicación porque no se mide nada. O sea, no importa que tú tengas hijos, no tengas hijos, que tú tengas una madre, un padre. Eso no importa. El objetivo es buscar views aquí. Y eso es bastante delicado. ¿Tú sabes algo de vehículos? No, vamos a hablar de eso. ¿Tú sabes algo de vehículos, realmente? Yo sé no solamente de vehículos, sino yo quiero felicitarlos porque si la gente no lo sabe, usted o dominicano, que se ha atrevido a dar paso a la movilidad eléctrica. Y es verdad, porque uno cree que son, y no estoy diciendo con esto nada, pero uno cree que son jóvenes solamente los que están con el tema. Pero usted ha entendido muy bien la transición. Y de ahí para allá podemos hablar de vehículos eléctricos, transportes, de parqueatevientes, todo lo que usted quiera. ¿Sabes que yo tengo un vehículo eléctrico? Tengo una VID-TAN. Y bien que le ha ido con... Sí, lo sabes. También eso es un cambio radical. Yo no he hecho combustible jamás. Porque yo tengo un vehículo eléctrico que me da 505 kilómetros por carga. ¿Usted lo carga que una vez a la semana? Sí. Y cargo en mi casa. Exacto. Pues yo tengo un cargador en mi casa. El vehículo trae un navegador. Exacto. Y lo hago desde mi casa. Sí. Por lo tanto, yo no voy a mecánico, no voy a bomba de gasolina, etcétera. Es un esquema diferente. Totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente. Y no uso combustible fósil, no tengo que... Porque un vehículo eléctrico es una computadora. Exactamente. Y se actualiza y usted tiene la oportunidad. Ya el tema de los mantenimientos, revisar aceite, eso no existe. No existe, chequeate esto. Gracias a Dios. La estabilidad económica y la salud financiera que se tiene en la República Dominicana. El año pasado fue el año, el año 2022, que más carros se vendieron nuevos en la historia de la República Dominicana. Nunca se habían vendido tantos carros nuevos. Nosotros llegamos al número de 40 mil vehículos nuevos en un solo año en República Dominicana. Por eso le digo, ¿cuál es la parte positiva de esto? Hay un apetito de consumo. Hay una capacidad de consumo. Una cosa es que yo tenga el apetito de comprar un carro. Y otra cosa es que tenga la capacidad crediticia para comprar el vehículo. Eso le deja saber que, gracias a Dios, tenemos una población con cierta salud financiera y con confianza en la inversión para usted proyectar un préstamo mucho más allá de 4 o 5 años. Eso es importante observarlo. Y este año 2023, le voy a dar un dato. Viene una feria de una de las instituciones bancarias más importantes de la República Dominicana el fin de semana próximo, el fin de semana que viene. Para que usted tenga una idea, ya el día de hoy o en los últimos días de esta semana, para ser más exactos, porque no sé hoy domingo cómo está la situación en eso, ya se ha superado. Le estoy diciendo el año pasado fue histórico. Ya a esta fecha, la feria no ha arrancado. Hay más solicitudes y preaprobaciones que el año 2022. O sea, ¿qué le quiere decir eso? Todo eso es positivo porque hay capacidad de consumo. Sí, pero yo creo también que hay... Yo creo que el parque vehicular de la República Dominicana es muy grande ya. Muy grande. Es muy grande. Y concentrado en las mismas áreas. Exactamente. Y eso nos genera un problema de espacio. Sí. De espacio físico. Sí. Donde poner todos estos vehículos. Mira, yo vivo en una torre. Yo tengo la fortuna de tener cuatro parqueos. Es un privilegio. Sí, cuatro parqueos. En la ciudad es un privilegio. Y tengo dos vehículos. Cuatro parqueos. Y en mi edificio hay cuatro parqueos más para visita. Ok. Para visita. Sin embargo, hay una señora que me estaba comprando un parqueo. Yo le digo que yo no lo vendo porque tengo mis hijos que no lo usan. Claro. Pero hay gente que tiene dos parqueos pero tiene cuatro vehículos. Cuatro, claro. Tiene dos vehículos con parqueos y dos sin parqueos. Me está diciendo George Rodríguez en estos días que en Japón no te venden un vehículo si tú no tienes dónde aparcarlo. Tiene que llevar el título de su parqueo. En Japón es así. Si no, no tienes caro. Entonces, eso tiene un problema. Entonces, está el otro tema que es la seguridad. Ahora, todo el mundo quiere un vehículo. Sí. Pero no tiene dónde aparcarlo. Así es. Y eso es un serio problema porque se congestionan las vías. Sí. Nosotros tenemos muchas situaciones con el parque vehicular. Pero el primer gran problema que nosotros tenemos, don Juan, es la obsolescencia del parque vehicular. Y anote esto. Ustedes saben, lo que pasa es que a veces no calculamos que estamos en el año 2023 y nosotros creemos, mira, estoy comprando un carro 2006 y creemos, no hemos hecho el cálculo que estamos en el 2023, que un carro del 2006 tiene 17, 18 años. Del año 2000 para abajo, del 2000, o sea, hace 23 años, del 2000 para abajo es el 53% del parque vehicular dominicano. Más de la mitad del parque vehicular dominicano. ¿53%? El 53%. ¿Son chatarras? El 53%. De 15 años para atrás es casi el 68%. Es un parque vehicular obsoleto, chatarra, contaminante. Pero es un parque vehicular, don Juan, que para el que lo tiene se convierte en una carga, una esclavitud financiera. Porque usted tiene su Bay de Tank, por ejemplo, eléctrico, todo moderno, el que tiene un carro del año 2000 gasta mensualmente promedio, sin darse cuenta, entre 12 y 15 mil pesos en el carro, no en combustible, porque toda la semana eso está calculado. ¿Mensual? Mensual, sin contar combustible, solamente la carga que tiene, sin pagar préstamo. Porque un carro de esa cantidad de años es un carro que todos los sábados, ya tú creas como una costumbre, siempre al mecánico, cambiarle una correa, la dos cerveza con el mecánico, la mano de obra con esto, y se convierte en una centrífuga sin nosotros darnos cuenta. Entonces, lo primero que hay que corregir o actualizar, que la ley lo prevé, la ley 63.17, el parque vehicular. Es uno modernizar el parque vehicular o poder quitarle esa carga financiera a la gente, que esas son de las cosas que ya se tienen en programa con el gobierno. Y eso es un problema social también. Muy fuerte. Es un problema muy fuerte que se tiene, realmente, porque qué... Y a eso agrega, perdón, las motocicletas. Eso es otra situación también que nosotros... Porque la gente cree que este es un tema fácil, pero el tema del transporte público, y el transporte en sentido general de la República Dominicana, es muy complejo. Muy complejo. Porque no solamente es el problema de cuántos vehículos hay, sino es un problema de carácter social. Sí. Las motocicletas, por ejemplo, ¿no? Es un serio problema. Y este país es el número uno en un accidente de tránsito. Sí. Yo no sé qué piensan a hacer ustedes al respecto, ni qué planes tienen para eso. ¿Va a contarnos algo sobre eso? Bueno, ¿qué tal si hacemos una pausa? Sí, vamos a hacerlo porque mañana nosotros tenemos incluso... Fíjense, a veces no lo creemos, y estas son de las cosas que se hacen las referencias, don Juan, de que sí estamos avanzando. República Dominicana fue elegida por el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, o sea, el Congreso Iberoamericano. Aquí está, ya llegó a República Dominicana el ministro de Transporte de España, de Colombia, hay 17 ministros de Transporte de República Dominicana, y eligieron República Dominicana no por la cantidad de accidentes, lesiones y situaciones de pérdidas de vida por accidentes de tránsito, sino por lo que está haciendo el gobierno del presidente Abinader que augura buenos resultados en un futuro en esta materia. Y por eso se eligió a República Dominicana un congreso iberoamericano que se celebra mañana. O sea, hay muchas cosas que le puedo contar. Ok, vamos a hacer la pausa y cuando regresemos nos hace un cuento malo, por favor. Yo me invento uno. Vamos a la pausa, mis amigos. Volvemos.